Presentamos Vicuña al Día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al Día Tanto tiempo, alcalde, sin vernos, del año pasado que no nos vemos en este programa ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, pues Feliz año, alcalde Muchas gracias Un muy buen año lleno de éxitos en lo personal, en lo profesional, en lo político, alcalde Un año de cambios para nuestro país, además con un proceso constituyente en marcha en el mes de abril Un año que va a tener altas cosas este 2020, alcalde Va a ser un gran año el 2020, te lo aseguro Estoy convencido de eso, creo que este país va a ser mejor Creo que a Vicuña le va a ir muy bien Creo que efectivamente, si seguimos avanzando como lo estamos haciendo Con la estrategia que hemos tomado La comuna se va a seguir desarrollando de buena forma Ojalá, acompañado de la salud, de la paz Que es tan necesaria siempre, del amor, de los seres queridos Pero estoy convencido de que efectivamente el año 2020, este año Va a ser un tremendo año para los vicuñenses y para todo el país Mi saludo a los vecinos y el agradecimiento por los saludos, por el afecto, por el cariño que he recibido durante todos estos días Y decir que bueno, las decisiones que hemos tomado siempre las hemos tomado porque Vicuña efectivamente salga al mundo Y cuando te ves en todos los medios de comunicación hablando de Vicuña A diferentes, bueno, este país tiene 346 comunas Y hablan de, no sé, de 6, de 8 comunas y una de esas es Vicuña La verdad que los medios de comunicación local y extranjero, la verdad que es maravilloso Y por cosas positivas, porque a lo mejor es fácil salir las noticias por un accidente o algo Pero cuando hablan de que las cosas se están haciendo bien, de que se está impulsando alguna actividad como el turismo Debe llenar de orgullo alcalde también Alcalde, buena noticia a partir del año para los gimnastas, estamos por ahí Donde usted había estado hace un par de meses ahí y había comprometido acciones Más tiempo fue, más tiempo Nos demoramos, nos demoramos Pero la verdad es que cumplimos como hemos cumplido cada vez que nos hemos comprometido Los gimnastas de nuestra comuna que partieron ya hace bastantes años Un grupito muy pequeño donde está la dependencia del DAER La verdad es que han trabajado fuertemente y cada año me preguntan si les voy a dar la oportunidad de seguir ahí Especialmente cuando eran poquitos me preguntaban Un poquito, te hablo de no más de 7 Y siempre les dije que sí, que ese espacio era para que ellos se desarrollen Y más allá que no eran una multitud, efectivamente que lo hicieran de buena forma Hoy día han crecido, son un número importante de jóvenes Y que se han ido quedando con el viejo mobiliario que siempre estuvo ahí Y hace un tiempo atrás nos plantean la necesidad de tener un colchón Pero un colchón inflable de estos, que son caros Pero para practicar este deporte de buena forma Y si es verdad que las colchonetas existentes permiten hacer deporte La verdad es que no tienen, a ver, cuando tú te lanzas No te da la misma altura, no tienen el mismo rechazo Y cuando ellos van a competir a otros lugares que le han ido bien a nuestros muchachos Cuando van a competir es totalmente diferente Se le cambia la cancha, no tiene... Claro, es como jugar en cancha de tierra y después te colocan en cancha de pasto Entonces la verdad es que no es lo mismo Y era tremendamente dificultoso Y no obstante, con un tremendo profesor Había logrado buenos objetivos Y el compromiso de nosotros fue que lo íbamos a solucionar Inclusive nos comprometimos algo más Porque la boca dice... Algo decía Sergio Lito que algo de una loca Y la verdad es que nos comprometimos algo y está en camino Aunque no me crea que está en Francia Lo están construyendo en Francia Que es un caballete Para que ellos efectivamente también puedan saltar Pero ya... Es gimnasia olímpica Así es Están ahí trabajando los chicos, ahí veía la fotografía Ya no son siete nomás, son bastante más Son como treinta y tantos muchachos los que están ahí Esto ha ido creciendo Los apoderados son maravillosos Los han ido apoyando Muchas veces tienen que ir a competir El esfuerzo primero es de los apoderados en responder Nosotros hemos colaborado conmiguitas Cada vez que ellos han necesitado a nosotros Pero este aporte era importante Porque era un aporte importante en lo económico Y era un aporte importante en términos de darle esta herramienta El profesor nos contaba Uno tiene por qué saber Primero a todos le decía Le mencionaba la marca Y decía, no es copia Es la original Es la original Nos costó muchísimo comprarlo Porque la verdad es que nosotros funcionamos por el sistema de Chile Compra Por Chile Compra no había oferente Se nos decía que el único oferente en Chile era esta empresa Pero el abogado obviamente detenía el proceso Diciendo que no se podía hacer en forma directa Tuvieron que hacerse tres licitaciones Se generaron desiertas Y después pudimos efectivamente tomar la determinación De poder comprarle al único proveedor que había en Chile Eso de esto Y la verdad es que fue una espera después de la entrega Pero bueno, llegó, se lo entregamos Los niños lo estaban disfrutando Los apoderados estaban igual o más felices que sus propios niños Porque sabían lo que significa para sus niños Efectivamente tener la posibilidad de practicar este deporte Tan hermoso como es la gimnasia Poderla practicar con los elementos que corresponden Así que, bueno, una vez más cumplimos Pero más importante Que ya es muy importante O prometer algo y cumplirlo Es efectivamente que nuestros niños Están practicando deporte Con las mejores herramientas Y el día de mañana Cuando se enfrenten a otros muchachos Podrán decir que efectivamente No les cambiaron la cancha Cuando tienen que ir a practicar Por último En la juventud siempre hemos dicho Y los niños particularmente Son los más importantes de nuestras vidas Si nosotros hacemos este tipo de acciones No es solamente pensando Que van a ser campeones mundiales Ojalá que lo sean Y por eso estamos entregándole El profesor lo decía Esto se ocupa en Japón Esto se ocupa en Canadá Esto se ocupa en Estados Unidos Esto se ocupa en los países más avanzados Este colchón es el colchón que se ocupa En todos aquellos lugares O sea, estamos al mismo nivel de las grandes potencias Que bueno que él lo diga Porque si lo digo yo No tiene mucha credibilidad Pero cuando lo dice él La verdad es que tiene toda la credibilidad del mundo Y la verdad es que Lo estamos haciendo No solamente para que sean campeones del mundo Que ojalá, insisto, lo sean Si no, como lo conversaba con su aboderado Yo estoy convencido que el deporte Te genera una actitud de vida diferente Ante la vida Te da resiliencia Te da la capacidad de recibir los golpes De entender que el fracaso Es parte del deporte Y si todo eso lo aplicas el día de mañana en la vida Vas a poder ser una persona más fuerte Que va a poder entender más Que la vida Tiene momentos altos y momentos bajos Pero vas a estar preparado Por eso nosotros Enfasizamos tanto en el deporte En poder colaborar Porque sabemos que Salen mejores personas Cuando se dedican al deporte Así que la felicidad es total Una muy buena noticia Para partir el año, alcalde Año que partió Con fuegos artificiales Era arriesgado, alcalde Y ustedes siempre lo dicen Cuando estoy en un municipio Uno tiene que tomar decisiones Toma 15, 20, 30 decisiones al día ¿Fue una decisión correcta, alcalde? Bueno, la verdad es que la gente Era su lectura Yo creo que Al mirar los hechos Claramente fue una decisión correcta Porque yo analicé siempre dos temas Que me parecían importantes Uno que tenía que ver Con entregarle felicidad a nuestra gente Gente que ha estado angustiada Que ha estado complicada Que el proceso del 18 de octubre En adelante Si es verdad que la comuna Ha estado en paz La verdad es que las imágenes Nos deprimían a todos Sentíamos algunos Con la preocupación Que fueron hasta golpes de Estado O sea, había una cantidad de lecturas Que no, que el gobierno No, que la oposición No, que el partido comunista O sea, había lecturas para todo Y la verdad es que la mayoría De ellas muy erradas El estallido social Nace por la necesidad De la gente De construir una mejor sociedad Pero esto efectivamente Genera mucha preocupación Más encima Hay gente que trabaja todo el año Y la verdad es que No recibe el justo salario Ante eso Nosotros en el municipio Hemos hecho algo Nosotros tomamos la determinación Hace un tiempo De que el sueldo mínimo Del gobierno Que fija el gobierno No va a ser el sueldo mínimo Del municipio Aunque sean poquitos pesos más Nosotros tenemos Un estándar más alto Para pagarle a nuestro funcionario Y ellos lo van a ver reflejado El día 31 de enero No el 5 de febrero Ni el 10 de enero Ni el 20 de febrero Como en algunos municipios Que pagan con mucho desfase Nosotros pagamos el último día Al mes Todos los meses Desde que yo soy alcalde Y van a ver reflejado En su sueldo Una mejora importante En su salario Dicho todo esto Hay gente que llega Para el año nuevo Con lo justo Y la verdad es que Nosotros tenemos acostumbrados Que el año nuevo Es la mesa blanca Con una gran cantidad De invitados Todos familiares Y amigos Donde después Nos ponemos a bailar Pero no en todos los hogares Lo mismo No toda la gente Tiene la misma fortuna De llegar con algunos Recursos económicos A esa fecha Y hay gente Que cena Lo que puede Y sería todo Y da el abrazo Y el hecho Que nosotros Le entreguemos Democráticamente A todos Prácticamente A los ciudadanos De la comuna Juegos artificiales Porque lo entregamos En tres puntos Alguien dirá Y alcalde ¿Para qué hace ese esfuerzo? Pero queremos llegar Que no sean solamente Los vicuñenses Del centro de Vicuña Y de Calingasta Y del Tambo Los que vean Los fuegos artificiales Sino La mayor cantidad De vecinos Y si es verdad Que no podemos tirar En todos los pueblos Tiramos en tres puntos De la comuna Para que una gran cantidad De vecinos Puedan ver los fuegos artificiales Nosotros sacamos la cuenta Que alrededor del 91% o menos De nuestros vecinos Tienen acceso A ver los fuegos artificiales Y en algún lugar Nos decían No, en mi calle No se vio Pero teníamos que subir Dos calles más allá Para verlo Entonces alcalde Busca un mejor lugar Para tirarlo Va a ser difícil Que se vea en todas partes Siempre hay puntos ciegos En algún minuto Pero que en cualquier lugar O sea, la gente De la avenida al mar No todos ven los fuegos artificiales Y se verá otra esquina Avanzan dos cuadras Avanzan seis Algunos se desplazan Veinte o media hora En locomoción Para tirar los fuegos artificiales Así que en nuestra comuna Quienes quisieron verlo Lo pudieron ver Fue una decisión Fácil de la perspectiva De que yo tenía El convencimiento De que había que hacerlo Difícil desde la crítica Que había sectores Que hoy día estaban criticando Por ejemplo Por ejemplo Algunos hablaban Del medio ambiente La mayor cantidad De países preocupados Del medio ambiente Todos tiraron fuegos artificiales Por ejemplo París Que se han hecho Se han hecho Todas las cumbres Porque se entiende De que ayudar El medio ambiente Tiene que ver Una mirada más profunda Y no solamente Con veinte minutos De fuegos artificiales Sino con mucho más Y por ende Estos países Todos los países Medio ambientales Prácticamente del mundo Tiraron fuegos artificiales Se dice que Que esto tiene un problema Bueno Que nuestros perros Se desorientan Yo lo comentaba En alguna oportunidad Cuando era muy niño Se perdió mi perro El Bobby Justamente por los fuegos artificiales Pero yo diría Por responsabilidad mía Porque en ese momento No lo tenía guardado Aprendí la lección Desde niño Y cuando llegan Los fuegos artificiales Mis perritos En este caso La Josefa Y la Chola Están guardados Nos andan Dando vueltas por ahí Y es lo que le pedimos Inclusive por radio En el mensaje radial Que los vecinos Se hicieran responsables De sus perritos Y que en el momento Los fuegos artificiales Que duran solo 18 o 20 minutos En ese ratito Estuvieran preocupados De encerrarlo De meterlo al baño De meterlo al patio De hacer algo Y bueno Lo que es más grave De que hay niños Con algunas patologías En el Asperger Que efectivamente Sufren Este tipo de instancia Yo le pregunté A una doctora Sobre este tema Porque me preocupaba Sobre manera Y me indicaba Que bueno La verdad Que no hay que ponerlo O sea Si están tirando Fuegos artificiales No los saco Coloco la televisión Ojalá más fuerte Como para que no se enteren De lo que está ocurriendo Algunos casos Le colocan fonos La verdad Que según el Departamento Social El número De niños Que con esa patología En nuestra comuna Es 0,0 Son muy poquitos Pero la verdad Que también Nos preocupan Y es por eso Que me imagino Que los padres Saben Lo mismo Que yo consulté Ellos también lo saben Y por ende No le afectan A los niños Los niños Que tienen otras patologías Nos asustan Disfrutan De los fuegos artificiales Por ende Si es verdad Que habían algunas razones Que evidentemente Que nosotros las escuchábamos Eran infinitamente Más las razones Que nosotros teníamos Para tirar los fuegos artificiales Te resumo nada más De que esa plata Podría haberse gastado En canastas de alimentos Para la gente Que lo estaba pasando mal Usted lo ha explicado aquí Que eso también se hizo No es que se haya dejado De hacer eso Por fuegos artificiales En Antofagasta No se tiraron Fuegos artificiales Se entregaron 500 canastas Nosotros sí tiramos Fuegos artificiales Y entregamos 400 canastas Un municipio más pequeño De Antofagasta Y con una población Que debe ser Antofagasta Nos debe multiplicar Por 6 o por 7 La población de Vicuña También se entregaron Canastas familiares No aparece el alcalde Sacándose fotos Entregando las canastas Fueron al departamento social Mostraron su documentación Y a aquellas personas Que les correspondía Se les entregaron Y se entregaron 400 cajas familiares Y a su vez Algo que no he mencionado Pero también es relevante Nuestra comuna Ha escogido el turismo Y lo ha dicho En la consulta ciudadana Que se hizo Que es la actividad económica Más importante de la comuna Y en segundo grado Por cierto La agricultura Que históricamente Ha sido la actividad económica Más importante Yo creo que hoy día Todavía la agricultura Da mucho más empleo Que cualquier otra actividad económica Pero la gente habla De en qué tenemos Que colocar nuestra énfasis En el desarrollo del turismo Y claramente Nosotros pensamos Que iban a llegar Hartos turistas Y llegaron más turistas De lo que pensábamos La verdad es que la hora de almuerzo Estaba repleto Vicuña El día 31 En la tarde noche Llegaba una marea De coquimbalos y serenenses A disfrutar de Vicuña Y nuestros pequeños Y medianos empresarios Locales Bien lo saben Ellos en octubre Lo pasaron mal En noviembre Lo pasaron mal En diciembre Empezaron a levantarse Se han generado Nuevo emprendimiento Ellos requieren Que el municipio Haga todos los esfuerzos Para que ellos No tengan que despedir gente Y efectivamente Poder salir adelante Y el desarrollo del turismo No solamente se ve Que en el día 31 Serén y Coquimbo Vengan a tomarse Vicuña Sino que los medios De comunicación A nivel nacional Todos los canales De señal abierta Durante largos minutos Hablaban de la comuna de Vicuña Por ende Siento que Más allá De que para algunos Fue una decisión arriesgada De mi parte Porque la mayoría De los municipios De la región Habían tomado De subir Todo Subirse a la marea Finalmente hasta los vilos No pudo lanzar Pero no por decisión Porque los vilos Hicieron mal el trabajo El trámite Claro Ellos tenían que pedir La directriz Que se le pide a Carabineros Lo hicieron tarde Y ya Carabineros Cuando ya le entregaron Demasiada tarde Hay un plazo legal Que no pudieron cumplir Pero ellos querían Tirar fuegos artificiales Porque entendían Como comuna turística Que era importante Para el desarrollo Y el turismo Cuando uno va Contra la marea La verdad es que Le golpean Pero la verdad es que Cuando se produce El resultado Que se produjo El día 31 Durante todo el día Y particularmente La noche Y después Uno escucha Especialmente Los puntos De De cómo se llama De donde se lanzaron Escucha a la gente Y la felicidad No Que estuvieron más lindos Que el año anterior Gracias Alcalde Bueno La verdad es que Eso yo no lo sabía El día 21 de noviembre Cuando tomé la determinación Que era el día Que tenía que decir Se acepta la orden de compra O no se acepta la orden de compra Porque después Ya no tenía más plazo Y dije Sí Creo que Que la felicidad Que le damos a la gente Y creo que El desarrollo Y el turismo Son importantes Y más allá Que me coloquen En la hoguera Lo vamos a hacer igual Y creo que una vez más Y no lo digo Esto con pedantería Al contrario Con harta humildad Gracias a Dios No nos equivocamos Y la gran mayoría De nuestra comuna Disfrutó de los fuegos artificiales Y fue muy bueno Para el empresariado local ¿Y sabe lo que va a pasar? Y para la difusión de la comuna Que también Naciendo lo que usted dice Los minutos en televisión Que son minutos caros A nivel nacional En el noticiero Donde hablan de Vicuña Con fuegos artificiales ¿Qué le dice la gente? Ah pues está tranquilo Vicuña Entonces para allá Hay que ir No suspendieron los fuegos artificiales Porque está tranquilo Entonces se están haciendo actividades Hay que ir para allá Hay que ir para allá Serena suspendió A mí me daría miedo Si estoy fuera Con lo que escucho De Serena No suspendieron esto Suspendieron la fiesta en Tancoyo Suspendieron el festival No voy a Serena Pero sea Vicuña Ojalá que vayan a Serena Porque Serena es un lugar muy bonito La gente lo disfruta Pero que se queden A dormir en Vicuña Que bajen a la playa Claro Que se hayan un ratito Que es lo que le decíamos Los argentinos Cuando estaban con sustos Nosotros también hicimos Dos El concepto No es microprograma Porque duraron media hora Dos programas En San Juan Argentina Difundiendo El primero ya se pasó Y el otro es este domingo Nos vamos a pasar nosotros también ¿Ah? ¿Sí? Sí, lo vamos a pasar también Ahí tuvimos conversación Con Mauricio Teresco Ya tenemos los links Para poderlos descargar Y la gente se va a dar cuenta De algo Que nosotros Yo insisto No generosamente Sino inteligentemente Involucramos a la comuna De Paiguanos Involucramos a la comuna De Serena De Coquimbo Porque cuando la gente Hace turismo No viene particularmente A un solo lugar Sino recorre varios El énfasis mayor es Vicuña Pero efectivamente Se habla de Coquimbo Se habla de La Serena Se habla de Paiguano Para que la gente Venga a esta región A esta provincia Particularmente Y venga a disfrutar De los atractivo Yo estoy convencido Que todos los que vienen A La Serena O sea Del 100% El 90% Vienen a Vicuña Por ende Me interesa Que a Serena Le vaya bien Que a Coquimbo Le vaya bien Que a Paiguano Le vaya bien Porque sé Que en algún minuto Van a llegar A este lugar Maravilloso Que tenemos como comuna Así que Todos esos minutos Que salimos en televisión De señal abierta Y de cable La verdad Que van a contribuir Para que durante el verano Tengamos efectivamente Como tú bien dices La lectura De los turistas Vicuña Es el lugar Donde hay que ir Alcalde Al parecer La empresa privada También se está dando cuenta De los esfuerzos Que se hacen Por parte del municipio Y también está Invirtiendo más En Vicuña Cable Color Inauguró Fibra Y cable En otros sectores De la comuna Staken Que es la empresa Que hoy día Es líder de encomiendas Que es de Turbús También abrió oficinas Hay un negocio Que instaló Tenedor libre Alcalde Entonces La terraza Está moviéndose Vicuña Bueno Las personas Que quieren decir Que Vicuña Le va mal La verdad Es que tendrán Que ver Vicuña En los últimos 7 años Y compararla Con la fotografía Con antelación A estos 7 años Se van a dar cuenta Que Vicuña Ha cambiado Y ha cambiado No solo con un decreto Del alcalde Sino ha cambiado Porque el empresariado Ha visto Un cambio en Vicuña Y ha invertido Sin lugar a duda Lo de cable De colores Es tremendamente importante De la perspectiva En muchos aspectos Primero que nada Que una empresa importante De grácter regional Que lleva 20 años De historia Que llegó el año 1999 Entiendo En diciembre del año 1999 Que ya cumplió 20 años Entregando su servicio De cable Pero a su vez Entregando internet Y la fibra óptica Nos permite De tener una velocidad Que no se tiene En Vicuña Efectivamente el internet Y eso es tremendamente importante Nos permite Que los niños Puedan estudiar Yo tengo vecinos Cerca de mi casa Donde efectivamente El internet es horrible A mi también me ocurre Exactamente lo mismo Tenemos problemas De red Ahí Esperemos que Bueno con esta inversión También salgamos beneficiados Como el resto Los vecinos De nuestra comuna Particularmente En el En un marco Que me da la impresión Desde aquí Tal tambor No lo tengo bien claro Efectivamente va a mejorar La señal Y la verdad O sea ya mejoró Porque ya está El sistema Esto insisto Mejora Las tareas De los estudiantes A los empresarios Que quieren hacer Bueno obviamente Uno Que es lo que espera siempre Meterse internet Que internet vuelve Que no perder tiempo En eso Y si eso lo logramos Con la inversión privada Bienvenido sea Así que La felicidad Que la empresa privada Esté confiando en Vicuña Y efectivamente Invertido Fibra óptica Nos debe ser muy barato No es carito Carito La fibra óptica Porque además Entrega seguridad En la transferencia De datos Pues no va No viene por aire Sino que llega Por el cablecito Bueno eso es tremendamente importante Y a su vez Nosotros preguntamos Y esto va a significar Una alza en las tarifas Y nos dijeron Rotutamente que no O sea Mejor servicio Al mismo precio Creo que es el mejor De los escenarios Así que nosotros Le agradecemos A la empresa privada Que haya invertido Y que haya invertido Para entregar un mejor servicio A nuestra comuna En el caso particular De lo que tú decías De De Starker Starker La verdad es que Bueno Cómo no valorar Que una empresa gigantesca En transporte Tal vez una de las más grandes Del país Como Turbus Haya creído Que valía la pena No solamente Llegar con sus buses A Vicuña Cuestión que se tomó La determinación Hace algunos años Insisto Yo me recuerdo Hace Desde el año 2001 Que llegué A la fecha Era Solo Expreso Norte Solo Expreso Norte Y hoy día Está Romani Está Turbus Me imagino que es No porque la empresa La comuna Se esté cayendo a pedazos Sino todo lo contrario Y a su vez que esta empresa De cargo Efectivamente De paquetes Y todo este tema Está en Vicuña Nos da una nueva posibilidad Junto a Correo Junto a Chile Express Nos da una nueva posibilidad De poder enviar encomiendas Y que lleguen también Y que lleguen Y que lleguen Bueno No quiero hacer crítica Pero Y que lleguen Entonces Que manden regalos también De otros lados Así es Entonces La posibilidad hoy día Que nos abre Esta empresa gigantesca En transporte Es bienvenida Y lo de las terrazas La verdad es que La terraza Habla de una De una apuesta familiar Que a mí me parece Extraordinaria En términos de Atreverse En estos tiempos Habiendo la movilización social Y todo Instalar un restaurante Un tenedor libre Que esto Significa que Le damos una nueva posibilidad A los vicuñenses De otro lugar De buen nivel Y de muy buen nivel Para ir a comer Y a su vez Le ofrezca A los turistas Efectivamente Otra alternativa Para consumir La verdad es que Eso solo hace crecer A la comuna Y el desarrollo Del turismo Se va consolidando Yo no saco nada De salir en medios De comunicaciones Que a vicuña Aparezca 10 minutos En un canal de televisión Sin el alcalde Pero que aparezca Hablando el turismo El turismo El turismo Si no tenemos en la comuna Cosas que ofrecerle A los turistas Y claramente El aporte De la familia Astorga Ha sido tremendamente Relevante Para eso Y mi agradecimiento También Al esfuerzo Que como familia Están haciendo Bueno y me imagino Que cabale color Para mantener su servicio Alguna persona Má irán a contratar De la que tienen La terraza También va a tener Que tener Personal trabajando Estar que también Entonces también Genera Arrienda local Bueno ambos Entonces todo bien Todo bien Alcalde ¿Qué se viene Para el verano? Conversamos El programa anterior El año anterior Ya ha pasado un año Desde la última vez Que conversamos Cambiamos de año Entre medio Que hay alcalde Hay carnaval Se realiza esta actividad Una actividad tradicional Que además La gente vicuña La siente tan propia Se elige la reina Se genera un montón Se genera un montón De actividades También para el vicuñense Principalmente enfocado Pero que además Llama la atención Del turista Que viene Bueno siempre En todas nuestras acciones Parece que Siempre le hablamos Al público interno Pero siempre le hablamos Al público externo Y consolidamos Con una acción A dos acciones Dos respuestas Que nos parece muy potente Uno Nuestra gente Entregarle lo que merece Y por otro lado Al turista Darle una oportunidad De disfrutar En una comuna maravillosa Como la nuestra Pero antes de meterme Al carnaval Algo que también Tiene que ver Con el carnaval Es el tema Del corso Y todavía Están abiertas Las inscripciones Que no queda nada Creo No recuerdo Cuando cierra Pero ya casi No queda nada Para la inscripción Del corso Donde nosotros A los 15 primeros carros Les aportamos Una cantidad de dinero Para que ellos Puedan efectivamente Invertir Y después Más encima Si están dentro De los primeros lugares Los premiamos O sea Negocio redondo Para quienes Participan Históricamente En el corso Que es parte De nuestras tradiciones Y nuestra candidata Reina Que si no me equivoco Hasta el día 6 Hasta este lunes Se reciben efectivamente Las inscripciones Y la verdad Es que las invitamos Es una experiencia Única Que no la van a volver A vivir Todas las candidatas Que hemos tenido A Reina Algunas contentas Otras disgustadas Porque no ganaron Pero todas Alcanzaron una experiencia Muy potente Muy bonita Y creo que esa experiencia No se la pueden privar El año pasado El premio Al primer lugar Fue un millón y medio De pesos El segundo lugar 500 mil pesos Y las demás chicas También llevaron premios Ninguna Se fue a la casa Con las manos vacías Y con una experiencia Que en algunos casos Los concursos de belleza No tienen premio económico Porque ya participar En concursos de belleza Te permite un aprendizaje Una cantidad de cosas Y nosotros Entendiéndole Pero para ayudar A la juventud De nuestra comuna Con toda la experiencia Que le entregamos Este tipo de premios Para mejorar Su calidad de vida También Así que la verdad Es que ojalá Que las chicas Que no se vayan Inscrito Que se inscriben Es verdad Es necesario Ser bella Pero no es el único requisito Que se evalúa Sino también Personalidad Capacidad electrónica Bueno Modelaje Baile Una cantidad de cosas Y que probablemente Hacen a la gente Discutir Dicen No, si la más bella Era esta Pero el jurado No solamente ve Claro Solo la belleza A ver Alguien que no es bella A lo mejor No va a tener posibilidad De ganar Pero alguien que es bella No solo por ser la más bella Va a ganar Necesita otro tipo de cualidades Y muchas veces Este tipo de situaciones Son las que Van dejando a las chicas Diciendo No, yo no me voy a parar Delante del público Y voy a bailar O voy a cantar O voy a A desfilar Porque no me atrevo Yo les pediría a las chicas Que si se atrevieran Que la experiencia Que van a alcanzar Es maravillosa Y que efectivamente Van a salir más grande De como ingresar Así que Tanto para el curso Como para el concurso de belleza Insistir En que ya Se acabó el tiempo En el caso de las chicas Sé que hasta el día 6 Que se inscriban Porque si no Se van a perder Una oportunidad Tremendamente importante Para ellas Y para su familia Que después del día de mañana Se sienten orgullosas Y ellas Probablemente Ya cuando tengan Algunos años más Tendrán el recorte de diario La imagen de televisión Los whatsapp Onde aparecieron Y ahí Bueno Uno puede sacar El pantallazo Y le podrán mostrar A sus hijos Que en alguna oportunidad Fueron candidatas Al carnaval De belleza De nuestra comuna Así que la verdad Que esto es maravilloso Cantan Hacen una cantidad De cosas increíbles Pero fundamentalmente Fortalecen su personalidad Y yo creo que eso Es lo más importante Pero lo que vinimos Pues el carnaval viene No se suspende No se suspende el carnaval Y hay artistas Confirmados ya Si pues Ah ya Pero ya están firmados Los contratos El año pasado No Todavía no estaban firmados Los contratos No estoy seguro Da lo mismo Lo que le gusta Al alcalde Lo que nosotros Traemos es la diversidad Traemos estilos musicales De primer nivel A los que le gusta La música redchera De bajar con pica Porque no le voy a decir No le voy a decir El redchero No le voy a decir Pero le voy a decir Que sale mucho en la tele ¿Sí? Mucho Le diría prácticamente Todos los días En la tele Para que se haga Una idea Y ese es uno Porque el otro Bueno Es archiconocido también Y la gente en Biguña Lo ha disfrutado Pero le voy a dar un nombre Para aquellos jóvenes Yo diría jóvenes De 18 a 35 Y un poquito más La agrupación Marelin Le dice algo Ah sí Con la agrupación Marelin Muy buena Muy buena Muy buena Hace tiempo Que estábamos haciendo Los esfuerzos Y logramos consolidar Este año El esfuerzo De traer una agrupación Con cuánto Con 15 20 años De historia Una agrupación Que efectivamente De las más escuchadas En Argentina Pero también En el continente Y donde nuestra comuna Ha hecho furor Yo me recuerdo Los packing Ah Me recuerdo La cosecha Con la gente Con los fonos Puestos Algunos y otros Ahí nomás Con el parlante Ah Escuchando la agrupación Marelin La agrupación Marelin Que esta cumbia villera Va a estar instalada En el carnaval El quino Va a ser uno de los números Fuertes Que vamos a tener Y la verdad Es que Hacemos todos los esfuerzos Siempre para entregarle A nuestra gente Ojalá Utilizando la menor cantidad De recursos Hemos tratado De cerrar un poquito La billetera Porque hay tantas necesidades Hemos tratado De cerrarla un poquito En términos de Gastar un poquito menos Pero traer el mismo nivel Que traemos siempre Así que la agrupación Marelin Va a ser un imperdible Que vamos a tener En nuestra comunidad Y alcalde Creo que es un muy buen número Pero eso lo publicó Ayer en Facebook Usted Pues entonces Tampoco me está dando Ninguna noticia Nueva Ayer Ayer Tengo el teléfono Por ahí Y ya estaba en Facebook Que venía la agrupación Marelin Algo más Alcalde Esperamos Todo un año Tal vez Número más fuerte Aunque Esto siempre Dependiendo de los gustos Porque alguien me va a decir No Esos grupos rancheros Los dos grupos rancheros Que usted dice La revienta Que no lo ha dicho O esa cantante Romántica Siempre la quise tener En picuña Pero le voy a dar El del carnaval El de la fiesta De premiación De la reina Y es porque Están cerrados Es por eso Los otros Puede que después Se lea algún Costo Mejor Firmado Firmado Ya Está cerrado Ya Lo traigo desde Suecia Está viviendo en Suecia Desde Estocolmo Viene ¿No? ¿No? ¿Sí? La chunta La primera ¿Sí? No Porque alguna información Tenía por ahí Pero no estaba confirmado DJ Mendes Viene DJ Mendes Entonces a cerrar el carnaval Así es Tremendo artista Tremendo artista Nosotros habitualmente Tratamos de cerrar el carnaval Con artistas locales El año pasado Si no me equivoco Fui Luis Jara Que estuvo en el cierre Del carnaval Es un momento muy importante Es el momento de la coronación De la reina Y la verdad Es que queríamos Que un artista De primer nivel Hace tiempo También queríamos Traer a DJ Mendes Sentíamos que era imposible En esta oportunidad Porque estaba viviendo en Suecia No lo trajimos cuando vivía en Chile En Suecia iba a ser más difícil Pero justamente Bueno Las constelaciones Se conectaron todas Y bueno Traemos a DJ Mendes Creo que lo que va a ser Un tremendo 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 Artista Que vamos a traer Ya le voy a anticipar algo más Ah Se animó el alcalde Muy bien Cuéntenos Especialmente para la juventud Para las niñas De hace 20 años O 15 años atrás Cuando andaban en bicicleta La verdad Para sus amores De primera etapa Se encantaron Con una niñita Que cantaba En esa niñita En aquel entonces Era Nicole Vamos a traer también A la cantante nacional Nicole Y va a estar presente En el canal del Quino Mire tenemos Entonces Hay más Sí Que los va a dar a conocer El día lunes En una conferencia De prensa El lanzamiento Además de las actividades De verano Alcalde No Ni un periodista Ya Ya dije Tres números importantes Oiga Usted que se calla Ahí está No le cuente a nadie Para que los periodistas Puedan pedir el dinero Tenemos 12 nombres 12 nombres De primer nivel Que son los artistas Que vienen al canal del Quino Hemos tratado Insisto De cuidar la billetera Pero a su vez Hacer un esfuerzo De traer A los mejores artistas Que nosotros podamos Con esa billetera No nos volvemos locos No podemos traer artistas Que son de Tal vez otro nivel Porque Porque no Encima El momento Que vive Chile No es para juntar A 10.000 personas Pero efectivamente Ya con los números Que te di Van a ser números Muy convocantes Y siento que hay Por lo menos Cuatro más Que van a ser Tan convocantes Como los que te acabo De mencionar Así que la verdad Que como municipio Nos destacamos En hacer todos Los esfuerzos posibles Para hacer de esto Una comuna Que se preocupe De su gente La gente que está trabajando Que están los packing Que están en la cosecha Alguien me va a decir Bueno El packing salimos A las 12 de la noche Si La verdad Que los shows Inclusive Se van a hacer Un poquito más temprano Probablemente Porque así No han requerido Las autoridades De seguridad Pero la verdad Que sin lugar a duda Aquellos que puedan Asistir En forma Insisto En forma gratuita Lo van a disfrutar Van a disfrutar Muchísimo Nuestros vecinos Y aquellos turistas Van a decir Un panorama Marlin A Nicole A DJ Mendes Y todos los demás Yo pensé Que se lo arrancaba otro Pensé que se lo arrancaba otro Alcalde Bueno Se viene muy bueno Lo que es el carnaval El quino La única manera De hacer todo esto Primero es tener la convicción Que hay que mantener Las tradiciones Y lo segundo Tener la finanza Ordenada al municipio Para poder materializar Todos estos sueños Para mucha gente De tener grandes artistas En su comuna Y absolutamente gratis Alcalde Bueno Vamos Creo que se nos fue el tiempo Ya No queremos Que siga contando más No queremos Ya estaba agarrando vuelo Así que lo vamos a dejar Hasta aquí nomás Hasta el lunes Hasta el lunes Poderlo conocer En lo que es este lanzamiento De lo que es La temporada de veranía Y también El carnaval El quino alcalde Bueno Alcalde Muchas gracias Muy buen año Sí Va a ser un buen año Estoy convencido de eso Sí Muy buen año Va a ser muy bueno El 2020 para todos Y todas Ojalá Que para ustedes También en sus casas Nos encontramos nosotros La próxima semana En el próximo Vicuña al día Que estén muy bien Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias Vicuña al día Vicuña al día Vicuña al día Vicuña al día